... Nos encontramos con Gerardo Álvarez que nos va a hacer una invitación para este próximo viernes en la Biblioteca Rivadavia. Sí, este viernes 31 de octubre a las 21.15 habrá una actividad conmemorativa de los 95 años de la Escuela Almafuerte. Como algunos recordarán, ya en ocasión de cumplirse un aniversario importante del comedor, se hizo un acto en la propia escuela y ahora la escuela pidió la sala de la biblioteca para hacer esta actividad. Está organizada por el establecimiento, por el Museo Histórico, sus amigos, con el apoyo de la Biblioteca Rivadavia, la Fundación Independencia y el auspicio y apoyo de la Municipalidad de Cañada de Gómez. En la primera parte se inaugurará una muestra del gran pintor cañadense Andrés Acuña. Su vida transcurre entre 1902 y 1987. Tiene obras en los más importantes museos de la provincia, el Castañino y el Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe, en museos de Córdoba, en la Casa del Maestro de Santa Fe y en nuestra ciudad, en algunas colecciones particulares, en el Museo Histórico Municipal y en la Biblioteca Rivadavia, cada uno de los cuales tiene unas cuatro o cinco obras de Andrés Acuña. Es el único pintor cañadense cuyas obras fueron admitidas en un salón nacional. Hay una obra bellísima, Orillas de mi Pueblo, un paisaje del barrio sur que nunca se había visto en Cañada desde 1980 y que gracias a su hija María del Maracuña podremos exponer en la biblioteca. Hay obras facilitadas por la doctora Anaí Acuña, por el Museo Histórico, por la biblioteca, por la propia hija que nombré de Acuña y por otras personas que nos han prometido su ayuda. Y debo destacar que se va a recordar la personalidad de Acuña por parte de su propia hija y de quien habla, yo tengo hecha una semblanza, una biografía de él, que después se publicará en un periódico, no va a ser una cosa leída, pero los contenidos se van a poder leer en ese periódico. Luego de ello, debo decir que habrá un recital de tango, estará Cristian Quevedo con Los Milongueros, el conjunto que hace sus ensayos en la casa del jubilado de Calle Moreno y finalmente tendremos un dúo de tango de mucha jerarquía de Rosario, Ada Martinelli y José Luis Nocera. Ada Martinelli en piano, Nocera en guitarra. Un detalle importante de este dúo es que ellos cultivan un estilo similar al del legendario dúo Salgan de Lío y lo hacen sin amplificación, es decir que será un verdadero concierto de tango de mucha calidad estética. Este dúo tiene actuaciones en Japón, fue invitado por la Casa de los Escritores de Cuba, estuvo en Alemania, estuvo en Polonia, estuvo en Suiza en una gira europea reciente y en el repertorio son obras muy clásicas del tango como Trenzas de Armando Pontier, Vida Mía de Frecedo, Danzarín Melancólico y Nocturna de Julián Plaza, Flor de Lino de Héctor Stamponi, va a haber un intermedio folclórico con Lañera y Luna Tucumana de Don Atahualpa Yupanqui, Volver de Carlos Gardel, Gallo Ciego de Don Agustín Bardi, Palomita Blanca de Anselmo Ayeta y Gran Hotel Victoria de La Taza. La actividad gratuita es, como dije, este viernes 31 a las 21.15 y en Biblioteca Rivadavia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La actividad gratuita es, como dije, este viernes 31 a las 21.15